Con éxito, la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Humanidades, desarrolló la cuarta edición de la Semana del Derecho, un encuentro académico donde los estudiantes, docentes y directivos convergen en materia jurídica con diversas actividades. Jornadas permanentes para usuarios del consultorio jurídico y espacios de disertación, como las conferencias tituladas Territorios Sostenibles para Víctimas del Conflicto Armado y Participación Ciudadana y Política, Derechos Laborales de las Personas Trans, hicieron parte de la agenda. Estoy totalmente convencida que todo inicia desde la educación y que más que desde este plantel tan maravilloso como el de Magdalena, nos brinda la oportunidad, la posibilidad de ser incluyente, no solamente aquí, sino a nivel departamental. Me parece bien esta inclusión, espectacular. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta universidad. La Universidad de Magdalena da pasos agigantados y está muchos pasos adelante de otras entidades en relación con temas de inclusión, sobre todo con el acercamiento de los enlaces de las diferentes comunidades, con esas comunidades, acercando esas comunidades al entorno académico y universitario de la Universidad de Magdalena. La Semana del Derecho culminó con la conmemoración de los 20 años de este programa académico, que desde hace cuatro años promueve este escenario que integra a los amantes de la justicia y además impacta positivamente en el territorio. Todos estos temas de alguna u otra manera confluyen en la realidad de la vida, de la sociedad, del departamento, del distrito, pero también de la región Caribe. Entonces la formación del abogado de Magdalena está encaminada a que sea un abogado que pueda ayudar a la transformación de las realidades. Nos permite crecer, nos permite unirnos, nos permite crear, construir. Entonces creo que cuando se inició la primera Semana del Derecho, se pensó en esto y creo que el hecho de que se siga haciendo nos sigue fortaleciendo. Siempre tenemos una generación de estudiantes que la dan todas, que entregan todo por resaltar a nuestro bello programa. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.